Hola mis queridos amigos, mis queridas amigas, un abrazo muy muy grande, con mucho cariño, les habla Edgardo Fogel, estamos iniciando un nuevo programa de Conversando en Positivo aquí en MSA Canal. Hoy nos vamos a ir a Argentina, a hablar con alguien muy querido por todos ustedes, sin duda, seguiremos hablando como en este programa en Positivo, sobre lo que está sucediendo hoy día en nuestra humanidad, en nuestra sociedad, en cada uno de nosotros, tantas personas que quizás están viviendo en la incertidumbre, muchos que están abriendo los ojos también, y para eso un gran invitado, un gran amigo, un querido maestro, ustedes lo están viendo ya en pantalla, el es Nahuan Calpumac, entiendo que es cacique Pluma Veloz, por ahí saqué que ese era su nombre iniciático, incursionó el año 1973 por primera vez en la espiritualidad, ha desarrollado la mediunidad como sanador, discípulo de un maestro sufi durante 18 años, y practicó el Bhakti Yoga. Bueno, ustedes lo conocen, ha estado en el festival, un hombre de una gran humildad, de una gran seguridad, que muestra su entrega y servicio a otros, mostrándoles su propio poder. fundó el año 1988, junto a su señora Ñusta, Intihuaca, un lugar sagrado del sol, un gran centro de enseñanza para el desarrollo de la conciencia, la sanación y el autoconocimiento. Desde la Escuela de Sanador del Nuevo Tiempo de Intihuaca, transmite el chamanismo iniciático, practicando antiguas tradiciones, acompañada de una visión holística, desde la medicina cuerpomente. Bueno, muchísimos más, tiene talleres en su sitio web, está transmitiendo permanentemente sabiduría, conceptos. Le gusta celebrar y amar la vida, es un hombre que está siempre feliz, le gusta, como él plantea, el juego de Dios. Así que, muy, muy bienvenido, muy feliz de estar contigo de nuevo, querido Nahuel. Bueno, Edgardo, realmente es un honor para mí que nos hayamos encontrado otra vez en tu hermoso canal. Felicitarte por el trabajo que estás haciendo, increíble como un servicio a la humanidad, en un tiempo tan complejo, tan importante, ¿no? Este tipo de programas y todo el esfuerzo que estás haciendo, creo que está conformando un nivel de conciencia que se está expandiendo, ¿no? Y que se debe a esto, ¿no? A esa visión que tenés del servicio y poder comunicar esto humildemente, ¿no? Entonces me adhiero a esta forma que tenés de percibir la vida como una oportunidad de poder desarrollar el potencial y brindar el espacio para que estas personas que están vibrando en esta dimensión podamos encontrar un lugar, ¿no? Donde conectarnos y donde encontrarnos. Bueno, me parece que este tipo de eventos como el que vos manejas es un aporte enorme en un momento muy difícil, Edgardo, que está viviendo esta humanidad. Entonces te felicito por eso y me adhiero a la cantidad de gente que estás convocando en este momento y que se ve una luz que está creciendo en la conciencia del hombre. Por eso te agradezco lo que estás haciendo. Muchas, muchas, muchas gracias. Al contrario, yo te agradezco a ti. Toda tu entrega, bueno, tu estadía en Chile que fue muy hermosa. La gente quedó pero muy, muy feliz. Estaban todos ahí con los ojos abiertos, escuchando y sintiéndote. Que es lo bonito que es escucharte a ti, que uno te siente, como transmites lo que está sucediendo y quizás podríamos iniciar esta conversación justamente. ¿Cuál es tu visión del momento actual que estamos viviendo a nivel planetario? Está muy buena la pregunta como arranque, Edgardo. Siempre tengo una mirada yo hacia la historia, porque sabemos que la historia son ciclos que se repiten. Y fíjate qué pasó en las antiguas civilizaciones, las grandes civilizaciones como Hiperbórea, Lemuria, Atlántida, donde desarrollaron un pico máximo de, quizás de tecnicismo, y en el mismo nivel no se desarrolló lo espiritual. ¿Y cómo terminan esas humanidades? Nos estamos acercando también desde una visión más completa hacia un estado conciptural, el pasaje de la era pisiana a la era acuariana. Pero hay un territorio, digamos, interfase, en el cual está la humanidad ahí comprometida en el pasaje. Y ahí está el peligro que podemos verlo. Como no hay un determinismo, no hay un futuro grabado, lo estamos haciendo permanentemente con cada pensamiento en esto presente. Estamos caminando por el filo de una navaja y si estamos empezando a ser conscientes de lo que nos pasó en humanidades anteriores, también podemos ver que podemos llegar a caer en ese rol, ¿no? Un desarrollo tecnológico magnífico, pero espiritualmente aún no se ha compensado. En la pauta te da las guerras que hoy estamos viendo, ¿no? Es decir, las grandes matanzas y eso se suma a los grandes cataclismos, el cambio climático. Estamos viendo cosas que yo en mis 76 años nunca había visto, ¿no? Como todo está revolucionado. Y el pensamiento de los hombres y todo eso, bueno. Entonces, creo que merece una reflexión donde podemos torcer esa especie de valle que nos estamos metiendo con un modelo atrasado de forma de pensar y ver la realidad, ¿no? Por eso insisto que este tipo de programas como el tuyo me parece que serían la llave para que podamos desde la conciencia, ¿no? Porque yo creo que el cambio viene de la conciencia. No viene de la política, no viene de la religión, no viene de la ciencia estratificada, sino que viene de la conciencia, ¿no? Entonces, yo creo que la conciencia nos puede llegar a rescatar de un fracaso que sería esta humanidad si no empezamos a entender que lo que se necesita es un cambio de paradigma interior. Cada uno de nosotros tiene que empezar a hacer los grandes cambios que se necesitan en este tiempo. Estamos ahí, Edgardo. Estamos ahí en un momento difícil que hay que parar un poquito, hacer silencio, mirar para adentro y ver cómo estamos nosotros como humanidad. Yo lo veo desde esa forma, ¿no? Sí, hay una correspondencia astrológica también, ¿no? Con esos tiempos, especialmente de la Atlántida, con los tiempos actuales, ¿no me parece? Exacto. Son ciclos que se repiten cada tantos años, ¿cierto? Y en esos ciclos, para que esto no sea una cosa mecánica, nosotros podemos romper un paradigma y crear un nuevo paradigma. Es decir, las condiciones están, está ahí esta nueva Tierra, el tiempo acuareano, el cinturón de fotones, todo lo que nos ha dado el cosmos, pero hay una mente, Edgardo, hay una mente que aún no está percibiendo esa dimensión. Hay una mente aún anclada en el viejo paradigma de la lucha, del esfuerzo, de la competencia, de la corrupción, de la guerra, de la brutalidad, y eso no entraría en esta nueva Tierra. Esta nueva Tierra tiene que entrar una semilla nueva, un orden nuevo, que nace desde el corazón, no desde la mente. No es un proceso, digamos, egoico, ni de la lógica, ni del intelecto. Es un proceso que se desarrolla en el centro de nuestro ser, en nuestro corazón, y de ahí hay un nuevo lenguaje que se adapta a un nuevo momento, una nueva Tierra. Así lo veo, Edgardo, querido. Ahora también igual debería desarrollarse una especie de mente superior, que vayamos comprendiendo cómo funciona esta realidad, porque se ve que muchas personas funcionan como sonámbulos, es decir, no se dan cuenta de cuál es la realidad verdadera. Bueno, ese es el punto, ¿no? Cuando entramos en este nuevo paradigma, si estamos con la vieja mente, Edgardo, con la vieja mente mecánica, llena de programas, llena de dogmas, de creencias, de imposibilidad, y todo lo que trae los pliegues del psiquismo, del viejo paradigma, si queremos instalar esa memoria vieja, vetusta, que ya no se adapta a este nuevo modelo, pero, bueno, obviamente que eso no va a funcionar. Vamos a recrear la misma historia, ¿cierto? De guerra, de cambio climático, cómo todo se está revolucionando. Para mí son señales que nos traen, cómo decir, bueno, acá hace falta un salto cuántico, ¿no? Ese salto cuántico es la vieja mente que ya tiene que quedar allá. En su historia tiene que ser trascendida por un nuevo pensamiento. ¿Cómo sería ese nuevo pensamiento? Un nuevo orden que desde donde surge, de un estado de conciencia. ¿Qué es eso que vos decís? Una mente superior, una mente que no está condicionada, ni en el tiempo, ni en el espacio, ni afecta a nuestra biografía, una mente libre, creativa, que surge del momento presente. Y hasta no encarnar ese proceso, vamos a seguir repitiendo las historias, las viejas historias que ya conocemos. Yo creo que ya es un tiempo de madurez, Edgardo. Es un tiempo de madurez para poder crear ese puente, ese puente, quizás nosotros los más viejos, en este camino, los más viejos, podamos hacer ese pequeño, gran puente, ¿no? Que comunique esa vieja tierra ya gastada de guerras y de enfermedades a un nuevo tiempo glorioso, el Deparayuga, ¿no? El Satyayuga, que creemos que se está creando. Pero no va a ser así tan fácil. No va a venir llovido del cielo, simplemente. Ahí está el esfuerzo, por crear ese, regar esta tierra de una forma diferente, ¿no? Y tú, como estudió Sonaguan, de la historia también, ¿cuál crees que ha sido el rol, la misión, y si se ha cumplido o no se ha cumplido el rol de Jesús? Claro, el rol de Jesús se ha cumplido cada, yo creo, ¿no? Que cada tiempo trae su avatar. El avatar del amor es Jesús, ¿no? Y vino a enseñarnos lo que es el amor, ¿cierto? Y bueno, hizo una gran revolución en tan pequeño tiempo, hizo una gran revolución. Ahí la humanidad empezó a entender que habría que abrir más el corazón, más el corazón, que el pensamiento analítico, ¿no? Y eso, bueno, es un legado del tiempo pisiano. El maestro Jesús nació en la era pisiana y nos dio un legado enorme. Ahora, no pretendamos que vuelva otra vez, ¿cierto? Y se encuentre con una humanidad destruida, porque entonces sería como un gran fracaso. Yo no creo en el fracaso de Jesús. Yo creo que él nos abrió un portal enorme, por eso estamos aquí hablando de esto. Pero ahora viene el esfuerzo puesto, porque lo que yo entiendo es esto. A ver, si realmente yo no estoy preparado para poder sanar y necesitar que venga alguien de afuera a rescatarme, de alguna forma, de alguna forma, estoy negando mi propio contenido espiritual o mi propio linaje divino que tengo, ¿cierto? Yo creo que es un tiempo de madurez que cada uno va a empezar a encontrar el Dios interior que siempre vivió dentro nuestro y es un momento de despertar. Entonces, ponerlo afuera en una persona, ¿viste? Sería de alguna manera no hacernos cargo de nuestra propia divinidad. Yo creo que estamos totalmente preparados y somos seres completos para manifestar el Cristo interno, para manifestar eso que el Maestro Jesús vino a despertar esa semilla de nuestro Cristo interior y ya hizo su trabajo. Y ahora, bueno, nos toca a nosotros como iniciados en la energía crística de poder manifestar esa belleza del amor y poder empezar a transmitirlo como semilla y abono de esta nueva tierra. Bueno, de hecho, tú hablas de la caída de los líderes mesiánicos, de alguna forma que ya las religiones y todo, que cada uno tiene que seguir su propio camino, ¿no? Exacto. Ellos marcaron un rumbo que el rumbo es a través del espíritu, que el rumbo es a través de conectar con el amor, de despertar nuestros centros superiores, pero cada uno después, cada uno tomará el rumbo que su inteligencia personal lo vaya llevando. No imitamos a nadie porque nadie, nadie puede imitar a nadie porque para eso tenemos, somos seres completos como dijimos, y cada uno su propio ritmo y hacerse cargo de su pensamiento y de sus acciones. Somos seres divinos, seres espirituales, haciendo una experiencia humana en este plano. Pero, ¿cuál es la esencia, Algarro Terido? Es el espíritu. Lo estamos haciendo en forma humana, pero bueno, pero descubrir y poder asentarnos en el espíritu y no en la mente ordinaria es centrarnos en nuestro verdadero linaje divino y simplemente expresarlo. Cuando vos expresás en tu lenguaje, en tus elecciones, en lo que decís, en lo que haces, ¿cierto? Ese lenguaje del corazón. Bueno, esa es una gran verdad, ese es un nuevo tiempo y eso nos va a conducir a este espacio de plenitud que estamos creando. Entonces, hacernos responsables que cada uno tiene esa, esa, llamémosle misión o propósito de vida, despertar el Dios interior y que no nos dé vergüenza decir que hay un Dios ahí adentro nuestro que cuando lo encontramos adentro después sigue muy fácil encontrarlo en las iglesias, en las sinagogas, en los templos, en todas las manifestaciones del gran creador, pero la búsqueda primigenia está dentro nuestro y eso sí va a ser el nuevo orden, un hombre que sienta paz en su espíritu, paz en su corazón, que no necesite, que no esté en dependencia, que no esté mendigando amor, una persona completa, que esté dispuesto a compartir esa completud, una cosa es compartir por la acción de compartir y otra es por la necesidad que necesito, es decir, la carencia, eso es una gran diferencia, este nuevo hombre de esta nueva tierra es un ser completo que con el otro comparte su amorosidad, su estado de conciencia y la belleza de ser el galgo. Y ahora querido Nahuan, como muchas personas claro, escuchan esto y se habla de que cada uno tiene que encontrar su camino y que hay muchos caminos, como conectarse a la esencia a través de cuál camino muchas personas se preguntan, como que hay camino devocional, que está este otro, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú puedes ir orientando, digamos, a esas personas que tienen todas esas dudas? Lo que yo les diría a mis hermanitos que están en su búsqueda, que cuando uno encuentra en su meditación, en su silencio, en su búsqueda interior, donde empiezan realmente tener un deseo enorme por esa conexión. No es algo de la mente. Es un deseo ferviente por encontrar esa inteligencia que nos anima ahí adentro y empezar de a poco a encontrar ese entrecruzamiento entre el alma y los aspectos más superficiales de la personalidad. Entonces, cuando nos empezamos a rendir a esa inteligencia, es ella la que va a marcar el camino, no nosotros. No tenemos que estar pensando y dudando en elegir este camino, aquel o aquel otro, porque hay como un abanico enorme de posibilidades. Es el alma. El alma, antes de venir a encarnar, ya tiene su propósito indicado, ya sabe cuál es su camino. Solamente tiene que alinear la personalidad. Eso es un gran trabajo. Es un gran trabajo que nos puede llevar muchas vidas, Edgardo. Y si en esta vida eso está sucediendo, bueno, hay que celebrarlo. Entonces, cuando se manifiesta el alma, que ya sabe su propósito y nos rendimos a ella, le decimos, alma mía, hágase tu voluntad. En esa frase, simplemente, entregamos la conducción de nuestra vida a esa inteligencia que sabe perfectamente por dónde nos va a ir guiando. Vamos a sentir una inspiración, vamos a sentir una fragancia de una inteligencia que surge de lo más profundo de nosotros y ya no hay duda, hay un registro de certeza que el camino es por acá, por allá. ¿Por qué lo digo? Porque es el mismo lenguaje sincrónico del universo. El alma nuestra, el universo, no son dos cosas separadas, es la misma cosa. Entonces, se termina el campo de la dualidad y entramos en la presencia y por supuesto el alma lee muy fácil leer el universo porque tanto afuera como adentro es la misma cosa. Entonces, simplemente, el acto de renuncia al ego, renuncia a los apetitos básicos de nuestro ego, a esas tendencias que tenemos, a disolvernos en la mente, simplemente centrarnos en nuestro corazón, el alma toma el timón de nuestra vida y nos empieza a decir por acá, por acá, por acá, nos va llevando, nos va llevando. Ahí empieza un proceso ciclónico de fluir. La vida se nos transforma en un fluir. Cuando la perspectiva la toma el ego, vas a ver, Edgardo, que todo es sufrimiento, todo es un esfuerzo enorme que termina con nuestros sueños, con nuestras ganas, con nuestra salud, con nuestra familia. Entonces, ¿por qué tomar el camino del sufrimiento y el camino más pedregoso si podemos fluir en esta vida cuando la conducción nos rendimos y es el alma que nos va a manejar el camino? Nosotros. Es decir, no se preocupen cuál camino va a tomar. El alma sabe qué camino va a tomar. Hay que hacer contacto adentro para que ella diga vamos por acá, vamos por allá y el registro de certeza nos va a quitar todo tipo de dudas que hay en nuestra mente. O sea, la búsqueda compulsiva que hoy día se ve en muchísimas personas y la cantidad de información que hay en las redes y en Instagram está bien. Eso es parte del proceso, ¿no? Claro, claro, pero ahí está el punto, ¿no? La capacidad que tiene el alma para discernir. El discernimiento es una función tan personal de nuestra alma. Sabe perfectamente que hay cien caminos, pero como está activado en un nivel de percepción profunda de todos los caminos que hay va a elegir el mejor de todos ellos para la persona y para su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que el alma sabe discernir entre las miles de posibilidades. Porque cuando nosotros vemos todos los caminos que hay, técnicas, prácticas, esto, el otro, bueno, es tan grande la diversidad que la mente se confunde. Y la mente, como obviamente no está cualificada para eso, puede elegir un camino cualquiera y terminar frustrado. Bueno, lo veo eso todo el tiempo, ¿no? La frustración que genera eso. En cambio, le digo, espere, 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 haga silencio, céntese en su alma, pregúntele su alma, que se revele. Esto viene por revelación. La revelación es un estado de conciencia que no pasa por el campo administrativo de nuestra mente, no es el cerebro ni los procesos mentales lo que van a elegir. Por eso se llama revelación, pasa directo de lo profundo de la conciencia superior, se manifiesta acá en el chakra de Anahata como una corazonada, por eso se lo llama corazonada, que quiere decir el proceso intuitivo, eso es una conciencia superior, el lenguaje del alma, ¿cuál es el rol de las iniciaciones? Muchas veces, antes las iniciaciones eran en escuelas reales, donde uno se conectaba a la energía del maestro y de ahí uno seguía el camino del maestro, de una forma, hoy día todavía se hacen iniciaciones, entiendo que tú haces en la escuela también de una forma, las personas se inician como en un camino, ¿tiene importancia también esas acciones? Claro, la iniciación es un rito psicomágico, empezamos por ahí, para nosotros el chamanismo definimos los cuatro arquetipos básicos del chamanismo, que es el sendero del guerrero, del maestro, del visionario y del sanador, sintetizando la cantidad de arquetipos que hay, ¿cierto? en nuestra visión. Entonces, el acto psicomágico, el acto psicomágico de la iniciación se hace en el campo, en lugares muy específicos, porque cada sendero marca un elemento, la tierra, el agua, el fuego y el aire, y ahí vive la energía arquetípica de cada horizonte sagrado. Entonces, el pasar en el rito iniciático, como se hacía antes, es un rito psicomágico donde se rompe la mente. Cuando la mente entra en un aspecto así que no conoce, que no puede manipular, se desarma. Entonces, ¿qué es lo que pasa al rito iniciático? En el rito iniciático, uno despierta en cada horizonte que va pasando su cualidad de maestro, su cualidad de guerrero, su cualidad de sanador y su cualidad de visionario. Son las cuatro formas arquetípicas de la inteligencia que se manejan dentro nuestro. Entonces, al pasar en ese acto psicomágico por los cuatro horizontes sagrados, esas memorias que están latentes como potenciales en nuestro corazón empiezan a despertar. Entonces, vos de pronto te das cuenta después de una iniciación que ante un problema cotidiano lo resolves desde la visión del maestro. Bueno, o cuando tenés que poner límites y fronteras o elegir estar presente, ahí aparece tu guerrero interior. Cuando querés tener una mirada más allá de la mirada común, tu visionario interior, que ve más allá de los ojos físicos. Y cuando se requiere una sanación profunda, ahí aparece tu sanador interior, que es la inteligencia. Entonces, el rito psicomágico hace que despierta esos cuatro potenciales que están ahí como posibilidades cuánticas de despertar. El acto psicomágico lo despierta. Y ahí empieza un proceso alquímico de transformación, Edgardo. Muy positivo, ¿no? Claro que sí. Y de alguna forma también los cuatro elementos van reflejando esas cuatro áreas de pruebas que nosotros tenemos en la vida, ¿no? El agua, la tierra, el fuego, que son las emociones, el intelecto, nuestros pensamientos, la tierra, el sistema digestivo, qué sé yo, también uno va comprendiendo que va teniendo distintas pruebas en el camino iniciático. Es correcto, hay una ley de correspondencia que es absolutamente orgánico, es coherente, ¿no? El agua con las emociones, el aire con los pensamientos, la tierra con el cuerpo físico, el fuego con el espíritu, es ese correlato. Entonces, hay una relación de los elementos con cada área de manifestación de nuestra conciencia y después también nos damos cuenta cómo los pensamientos, lo que sentimos y lo que hacemos, también eso afecta a cada uno de la expresión de estos, de esta forma de expresión de la conciencia porque hay un cuerpo físico, hay un cuerpo etérico, donde están los chakras, manifestamos el campo energético, hay un cuerpo emocional que se llama cuerpo astral, hay un cuerpo mental donde procesamos los pensamientos y cuerpos supramentales que están disponibles ahí. Entonces, todo hay una correspondencia como es arriba, es abajo, ¿cierto? Y esa ley se manifiesta en esto. Entonces, el conocimiento de estos campos de información y energía que están adentro y están también rodeándonos es fundamental y es para mí primordial conocerlo porque la interrelación de esto y el efecto que genera un pensamiento sobre estos campos es decisivo para sanarte o enfermarte, Elgardo. Y ahí uno tiene que ir integrando todas esas cuatro áreas a través de ese autoconocimiento para ir de alguna forma desarrollando conciencia también con un accionar, con voluntad, etcétera, ¿no? Claro, claro, claro. Cuando uno empieza a tener este conocimiento, ¿cierto? Y este conocimiento nos da las herramientas para la transformación, salir de un arquetipo, digamos, que expresamos simplemente el modelo, el viejo modelo, el viejo paradigma, todo eso, a un nuevo modelo, arquetipo, yo lo llamo el avatar, nuestra mejor versión. en el avatar, todos nuestros talentos empiezan a surgir porque empezamos a entender cómo funciona el universo. Acá hay un universo consciente, no es un universo mecánico como hablaba Newton, como un gran elemento de relojería, donde todo es medible, todo es ponderable, es un universo inteligente que está consciente de nosotros, cada movimiento que hacemos, y nosotros tenemos que estar conscientes de ese universo porque él tiene un lenguaje sincrónico que nos está hablando todo el tiempo. Pero si vivimos con dos orejeras en nuestra pequeña mente, eso no lo vamos a entender, entonces vamos a creer que tenemos mala suerte, que por qué tengo esta enfermedad, mira qué mala suerte es lo que estoy pasando, mira lo que me tocó y nunca me hago cargo, no me doy cuenta que yo lo estoy creando. Entonces, entender, Edgardo, hay una enseñanza tan básica que yo la nombro siempre en todas las reuniones que digo, este universo incluido mi cuerpo es una experiencia de quien la observa. Cuando la observa un fragmento de mi ser condicionado, con miedo, con angustia, con un montón de historia, está creando esa realidad. Dentro de mi campo cuántico estoy creando la realidad. Entonces, entender que lo que me pasa es una experiencia de quien la observa. si la observa el miedo va a crear un factor de miedo en mi vida y va a aparecer gente que me agreda o que me roba para que me dé cuenta precisamente con un espejo que estoy actuando en un patrón desarmónico. Entonces, ¿cómo quiero ver la vida? ¿Y quién quiere crear la realidad? Bueno, si realmente tengo unos ojos creativos, unos ojos que entienden el lenguaje del universo, mi mejor versión, mi avatar, yo quiero que mi vida la vea él y que la crea él las mejores opciones para mi vida y para mi entorno. Eso es, estoy metiéndome en el campo de la maestría. Un maestro, ¿cómo surge, Edgardo? Un maestro surge cuando entiende, cuando comprende y empieza a vivir la vida del espíritu, la vida de la conciencia. Y ahí empieza la gran transformación y la gran alquímica. la buena noticia, Edgardo, querido, que no hay elegido, que esto es para toda la humanidad. Algunos lo entienden y entran en el camino del ser y otras personas insisten en el camino del ego. Bueno, también está bien porque tienen que vivir su experiencia, pero las realidades que van creando son totalmente diferentes. y con lo que tú planteas, nosotros tenemos claramente una visión súper fragmentada de la vida, vivimos en un sistema tipo Matrix que estamos muy programados. ¿Cuáles son nuestros principales limitantes para que nos impide salir de esta matriz en la cual estamos funcionando y ciego casi siempre? Bueno, ahí está lo que vos decís, Edgardo, totalmente. Estamos viviendo en una matriz que la creamos nosotros en nuestra mente, la mente ordinaria, la mente que está llena de programas, la mente que está llena de mandatos, la mente que está llena de creencias, llena de culpa, está llena de pecado, llena de juicio y llena de miedo, de cosas absurdas. Y esa mente nos mete en nuestras matriz personales y somos prisioneros de esos campos de información de energía y obviamente eso distorsiona la realidad. Si no me podés hablar de la realidad dentro de la matriz pues estás viviendo una ilusión, estás atrapado dentro de un magma ilusorio, ¿cierto? Entonces, solamente cuando uno empieza a vivir su conciencia del presente, empezar a estar presente, la mente desaparece, ¿cómo se ubica el proceso mental, este proceso armado, este proceso dual, este proceso binario, del pensamiento, de la ilusión? Necesita tiempo y espacio, Eduardo, esas dos coordenadas, tiempo y espacio. Te dice, bueno, el lunes sí vamos a empezar con todo esto, hoy no, hoy no, el lunes, tiempo y espacio. y en ese relato nosotros nos enganchamos, ¿cierto? Porque es muy cómodo, bueno, hoy no hago nada, lo haré el lunes. Ahí está el punto. Entonces, nos perdemos en la matrix de la mente cuando la mente parece que es la que está creando la realidad. Cuando yo me doy cuenta un observador más profundo empieza a discernir, Edgardo, ¿quién es el yo real? ¿Quién es el no yo? hay una distancia, el yo real no está atrapado en la matrix, en la mente, se separa de la mente, puede ver a la mente, la matrix, todo su argumento, puede ver, puede discernir, observarlo y no entrar en eso. ¿Qué pasa cuando no entra en eso? porque cuando yo me meto en la matrix que es un modelo, una forma de pensar, ¿viste? Bueno, conocemos bien todas las artimañas que tiene el modelo de la matrix, sus trampas, los laberintos donde quedamos enganchados y si yo puedo ver eso sin involucrarme, mi sistema energético y mi sistema químico a través de los neurotransmisores no me van a segregar cosas que me adhieran a él y pierde el observador. Acá está el punto, ¿no? Entonces yo hacía un ejercicio muy fácil, por ejemplo, Edgardo, voy a entrar a un gran supermercado, bueno, obviamente que yo vivo acá en medio de la sierra, es otra cosa, pero cuando voy a una gran ciudad y entro a uno de esos grandes supermercados que parecen ciudades, le digo, bueno, voy a entrar a una caja voy a entrar a comprar una caja de fósforo y salgo con una caja de fósforo, entonces no salgo con un chango lleno y la gente va a comprar fósforo y sale con un con un chango lleno de cosas que no necesitaba ninguna, pero toda esa matriz está para que compre, para que vea cómo está conformado con los perfumes, en dónde lo ponen, con los colores de una forma, de otra, la música ahí te pasa, absolutamente condicionado, bueno, así vivimos en una matriz donde entramos en un campo absolutamente ilusorio, estamos como poseídos por esa matriz que está hecha a propósito, obviamente, para que sientas la carencia y que sientas el consumo y que te creas que porque te compres esto, aquello, aquello, el agujero existencial adentro se te va a suprimir, bueno, eso no va a suceder, pero esa es la trampa de la matriz donde te ofrecen que un televisor ahora más grande, que se vea de una forma o de otra, con eso vas a ser feliz y vos vas con tu televisor a ver cuánto tiempo te dura esa felicidad, ¿no? Entonces, bueno, la trampa de la matriz se debe a que nosotros entramos en la trampa mental que es la misma disposición que la matriz, la macromatriz, la micromatriz es lo mismo, una persona cuando tiene su autoridad integral puede ver a la matriz, no la estoy negando, ahí está el sistema, ok, yo puedo utilizar el sistema, pero que no el sistema me utiliza a mí, por ejemplo, en este momento el sistema, una herramienta del sistema es este equipo que está ahí que me pareció una maravilla, lo estamos utilizando, pero sabemos que lo estamos utilizando nosotros a él, no quedar preso de la pantalla, termina el programa y ahí se perdió Edgardo y Nahuan viendo redes sociales, todo eso y generando la locura, la locura que nos atrapa, ese es, poder discernir, puedo ser el sistema, ir al sistema, pero no pertenecer, lo utilizo a mi servicio, porque no estamos negando la tecnología, Edgardo, en absoluto negamos la inteligencia artificial y todo eso, pero que eso no nos utilice a nosotros. Exacto, hay que salir de ese caos, orden o caos como dicen los grandes iniciados, si tú fueras, por ejemplo, hipotéticamente ministro de educación, ¿qué acciones tomarías, por ejemplo, para los educadores, para padres e hijos, para que de alguna forma se vayan incorporando a esta nueva humanidad, si tú vieras en esa posición? La parte creativa, Edgardo, la gente, la gente cree, la gente cree que porque los niños hoy utilizan las redes y mirá qué maravilla, qué inteligente, cómo maneja la compu, cómo maneja el celular, fíjate qué inteligente, que eso no tiene nada que ver con la inteligencia, la inteligencia está en la creatividad interior, uno viene con una inteligencia que la va desarrollando, pero no tiene nada que ver con eso, entonces, ¿cómo sería un nuevo paradigma de enseñanza? La naturaleza, la experiencia vital de los elementos, de las cosas, ¿viste? Sería un cambio, un cambio total, los niños los haría meditar, los haría encontrar el potencial interior que está dentro de ellos, el viaje interno, para encontrar un modelo armónico de no competencia, un modelo de inteligencia, un modelo de sabiduría interior, porque está ahí adentro todo eso, y eso, en la forma que yo hoy veo, hoy veo la educación, es todo para afuera, es todo para afuera, es toda información mecánica, que eso realmente no nos transforma, eso no nos transforma, sería mucho más visceral, mi visión mucho más auténtica, me parece, y que padres e hijos tengan el mismo lenguaje, ¿no? Eso empezaría a crear para mí el nuevo paradigma de esta nueva humanidad, una enseñanza, una enseñanza creativa, una enseñanza del conocimiento directo de las cosas, yo no le puedo hablar y proyectarle un árbol, decirle, bueno, esto es un árbol, yo tengo que llevarlo al árbol, que el niño abrace el árbol, que el niño beba su corteza, que se trepe al árbol, que vea sus hojas, que la sienta, esa experiencia es imborrable, es anestésica, eso nos deja huella adentro. Tú hablas que hay que, perfecto, de hecho tú hablas que hay que salir un poco de la ruta del placer, la ruta de lo instantáneo, que siempre vamos buscando lo instantáneo y nos vamos colocando adictivos sobre eso, entonces sería como lo contrario. Es exactamente lo contrario, así nos va, en el último videíto hablo de eso, la peligrosa ruta del placer efímero, el placer efímero con esto, con las pantallas, con las comidas chatarras, con todo eso, y bueno, es un exceso de dopamina eso, entonces la célula para no morir, la célula para no morir por el exceso de estímulo, cierra los receptores de membrana, los cierra, y la persona entra en un estado, ¿no?, donde necesita cada vez más estímulo, más estímulo para lograr lo mismo, sobre los niños, eso es lo que pasa, hasta quedar adictos, adictos a ese, a ese modelo, ese juego, lo que puede, ¿no? es un peligro, entonces, viste, y vuelvo otra vez, no estoy negando la tecnología, me parece maravilloso, pero tiene que tener un orden, un tiempo, un orden, tenemos esto, pero también está esto, esto, una visión más holística, siempre conectado con la naturaleza, con lo real. y hoy día también, querido Nahuan, se habla mucho, se está hablando, salen películas ya de los traumas y todos, pero todavía creo que falta mucho, bajo tu punto de vista, cómo uno debería ir gestionando las emociones para ir saliendo de estos traumas, y también tú hablas del miedo, del amor, cómo, cómo ir introduciéndose en esos temas tan importantes para una nueva humanidad. Yo sé perfectamente, sé perfectamente por qué hago medicina mente-cuerpo, obviamente, cómo un pensamiento que es un evento cuántico, lleva información y energía, ese pensamiento que surge del cuerpo mental, que es un vehículo de expresión de la conciencia, no del cerebro, luego, esa información y energía es decodificado por el cerebro en el área que corresponda, en el holograma cerebral, para que nosotros seamos conscientes. Esa impronta de esa información y esa energía, obviamente, tiene un correlato emocional, porque yo pienso, por ejemplo, una montaña, ok, pienso una montaña, inmediatamente le voy a adherir una emoción, una montaña grande, pequeña, iluminada, de noche, con lluvia, con nieve, es decir, lleva una parte emocional, pensamiento y emoción van juntas, ¿cierto? Entonces, se descarga eso dentro nuestro y si es un pensamiento cristalino, un pensamiento que nos crea adentro un estado de percepción de beatitud, obviamente que se va a descargar a través de los neurotransmisores generando un estado interior de plenitud. Ahora, un pensamiento oscuro de enfermedad, de guerra, de venganza, de odio, obviamente, ese pensamiento va asociado también a una emoción y eso forma un componente que también se descarga en el cuerpo y va a generar un estado de ánimo acorde a eso, pero no termina cargado porque ese pensamiento y esa sensación es una energía que va más allá de nosotros y ¿a dónde va? Al campo unificado de todas las leyes del inconsciente colectivo de Jung y ahí queda esa energía y se van sumando, se van sumando millones de personas que están en un campo energético, imagínate el complot que genera, de ahí surgen las guerras, de ahí surgen los líderes oscuros y bueno, lo estamos alimentando nosotros, nos preocupamos nosotros de la guerra que hay acá, que hay allá, que hay allá, pero no nos ocupamos de nuestra propia guerra interior, estamos en paz realmente y no será que la beligerancia que existe dentro nuestro también nos está alimentando esa guerra entonces ahí no podemos decir que allá hay una guerra y acá no, nosotros no tenemos nada que ver, yo quisiera ver yo quisiera ver el estado interior de cada uno de nosotros a ver si estamos realmente en un estadio de paz como para generar un bálsamo sobre un montón de pensamientos negativos para equiparar esto, que esto es una de las responsabilidades que empiezan a tener las personas que conocen y se dan cuenta que esos pensamientos no son simplemente pensamientos generan realidades entonces a tu pregunta ¿cómo operaría sobre estos campos de pensamiento traumas y hechos que los llevamos como una pesada carga en una mochila y que nos modifican la vida? bueno pero vos fíjate la visión que yo tengo sobre la terapia ¿cómo sería esta terapia o mi forma de verlo? yo no hago línea de tiempo no hago línea de tiempo para irme al momento álgido al momento del conflicto ¿por qué digo esto? es una visión mía y acepto cualquier visión de cada uno sabrá cómo lo haría cuando vos te vas en línea de tiempo a esa a esa historia que has vivido como tenías 5 años 10 años lo que has vivido el conflicto en ese momento entras a sentir nuevamente el dolor la frustración tu cerebro no sabe si pasó hace 40 años o está sucediendo en ese momento y en ese momento vos podés tener 50 años pero en ese momento tenés 5 años porque se genera vos perdiste el observador te fuiste ahí a ese momento y estás viviendo a los 5 años y a los 5 años que se revive el conflicto como por primera vez vos no tenés la cualidad para interpretar eso y salir de eso con una con una solución fíjate la diferencia yo no estoy negando el hecho sé que el hecho doloroso está ahí pero hago hago a la persona que pueda observar eso pero sin perder su presente yo lo observo desde mi presente desde mi presente puedo observar el pasado o verlo observarlo sin juicio el momento que le meto un juicio me pegué al hecho y ya perdí el observador el testigo entonces cuando ve esa memoria esa memoria esa historia de dolor digo vamos a cambiar el contexto si yo la veo desde el drama y del dolor no hay avance cambio el contexto vamos a verlo desde el aprendizaje ah mira es otra forma de verlo entonces puedo aprender de ese error de eso que me pasó lo puedo entender lo puedo aprender y rescato de ahí una enseñanza para que hoy no pueda repetir hechos mecánicos que me han pasado en mi en mi biografía entonces el hecho es puedo observar aquellas historias donde me han generado grandes conflictos sin perder el presente es decir el observador el testigo profundo que puede alquimizar eso y en vez de ver el conflicto como un drama lo puedo transformar en un umbral de aprendizaje cambio el contexto esa es la forma como como trabajamos y cuando tú hablas también de la mente cuántica como qué significa cómo cómo podemos elaborar desarrollar una mente cuántica y cómo se relaciona también con el corazón con la energía del corazón bueno perfecto si el gran creador el lobos dios padre como quieras llamarlo colocó vehículos de expresión por encima de la mente ordinaria llamado la mente causal la mente cuántica la mente crística es lo mismo es una mente no condicionada en el tiempo del espacio que está ahí se llama el conocimiento no aprendido que es la verdadera inteligencia la sumatoria de todas las vidas Edgardo de todas las vidas de todos los reinos que hemos visitado en nuestro peregrinaje en el despertar de la conciencia está ahí entonces cuando puedo empezar a salir de la mente de los programas voy saliendo a través de mi meditación y me sitúo en el corazón hago como si tuviera un foco aquí en mi mente y enfoco el corazón como una linterna aquí estuve tantos años de mi vida enfocado en mi intelecto en mi mente presa de los programas ahora enfoco el corazón y empiezo a respirar ahí empiezo a respirar en mi corazón la conciencia se va ahí obviamente cuando la conciencia entra en el campo del corazón el chakra de Anahata comienza a abrirse y el hipotálamo inmediatamente el centro que tenemos en el centro de nuestro cerebro empieza a liberar una neurohormona que se llama oxitocina del lóbulo posterior de la hipótesis la oxitocina que es una neurohormona también un neuropéptido entra en conexión con el corazón y genera un ritmo diferente ese ritmo diferente empieza a latir de una forma orgánica inmediatamente a eso hay otro componente que se llama óxido nitroso que empapa el endotelio de las arterias la capita más interior de las arterias y las relaja entonces entra una gran cantidad de sangre y de prana y de oxígeno al corazón y ahí vemos que empieza a formarse ese toroide gigantesco esa energía toroidal enorme que mide aproximadamente dos metros esa energía obviamente que coloca los dos hemisferios cerebrales en sincronía el corazón sincroniza los dos elementos a los dos hemisferios cerebrales en un estado de obviamente de sincronicidad total ahí el corazón y los dos hemisferios cerebrales en sincronía ese estado interior obviamente abre la conciencia a ese estado de la conciencia que a través de un conducto llamado antakarana conducto místico que conecta la conciencia superior con el centro cardíaco pasa directamente ahí y empezamos a ser influenciados por esa conciencia superior que nos da y nos brinda el conocimiento no aprendido ¿qué es el conocimiento no aprendido? por ejemplo Edgar vos te haces un corte acá y no tenemos la menor idea de cómo esa inteligencia opera un proceso de coagulación que es algo muy complejo muy complejo muy complejo millones millones de reacciones químicas para generar ahí un estado de cicatrización esta inteligencia lo sabe nosotros no lo sabemos esa inteligencia lo sabe y lo sabe todo es la fuente Edgar entonces si yo me coloco en el corazón y salgo de la mente del conocimiento aprendido de las pequeñas cosas que aprendemos acá en las 3D y nos abrimos a la conciencia superior estamos en contacto con la fuente y estar en contacto con la fuente con la fuente es generar un nuevo modo de ver la vida un modo totalmente creativo un modo totalmente totalmente funcional a un nuevo modelo de conciencia y eso es está para todos Edgar no es que para algunos iluminados avatares o que lo vemos como una utopía no 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 el creador quiere que la humanidad se conecte por eso ¿por qué lo colocó ahí Edgar si nos dio dos piernas es para que caminemos nos dio dos brazos para abrazar dos ojos para mirar y si nos puso una conciencia superior es para que expresarla ¿y cuándo va a ser eso? bueno yo creo que es un momento de madurez para abrir ese canal aquí ahora hoy podemos decidirlo no mañana el día que me ilumine ya estamos iluminados tenemos que recordarlo simplemente tenemos que salir de la matriz mental y entrar en conexión con la fuente y el trabajo meditativo es fundamental sí es la herramienta es el camino no hay no hay plan B Edgar no hay plan B el camino es silencio meditación meternos para adentro y empezar a descubrir ese universo el universo entero está ahí adentro nosotros nos nos maravillamos con el universo las estrellas esto es cien mil veces superior mucho más profundo y tú también hablabas yo lo conocía desde hace un tiempo entrevisté a una doctora la relación del estado mental y emocional con la respiración que a medida que uno cambia la forma de respirar también va cambiando el estado emocional y el mental y no es un ejercicio tan complejo de realizar e impresionante como uno hace la transformación rápidamente esa es una herramienta maravillosa cuando estamos mira sucede así la mente tiene una base biológica que es la respiración si yo respiro de una manera tengo un estado mental si tengo un estado mental respiro de una manera tengo otro estado mental respiro de otra manera es decir para cada estado mental la respiración es el sustrato biológico como se apoya entonces supongamos cuando yo estoy en un estado mental negativo pensando mal deprimido con angustia con ansiedad yo sé que estoy respirando de una forma que sostengo ese estado mental ¿qué pasa si rompo la respiración? rompo ese estado biológico de la respiración rompo el esquema mental por eso les 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 aconsejo por ejemplo una respiración caótica una respiración caótica donde la estructura mental se rompe no la sostiene más de 30 segundos una respiración forzada caótica violenta inmediatamente se rompe el proceso el proceso biológico de la respiración y cae cae el modelo mental es una de las formas las herramientas más increíbles que tenemos para salir de esos estados limitantes que caemos muy seguidos en esta humanidad y en la problemática que tenemos respiren 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 la respiración es el campo o la herramienta más maravillosa que tenemos a nuestras manos en nuestras manos son como las mediciones las meditaciones activas que hacía hoyo ¿no? de la cual tú eres un gran admirador ¿no? exacto gran admirador de hoyo obviamente el maestro nos decía respiren 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 caóticamente no hay forma que un estado mental negativo se mantenga con la respiración caótica que dura 30 segundos punto vas a ver cómo te cambia totalmente el estado mental correr ¿cierto? hay un montón de herramientas lo peor que podemos hacer es quedarnos sin hacer nada ahí en ese proceso que nos come la vida también querido tú hablas también del egregor del campo vibratorio de energía que se va formando dentro del aura ¿cuál es la importancia? porque uno de repente se carga mucho especialmente en las capitales etcétera o con otras personas de vibraciones muy negativas y se va cargando realmente ¿no? exacto como lo estamos definiendo hoy un pensamiento de determinado índole de vibración trae aparejado una energía que lo define ¿no? con una emoción determinada ahora si es un pensamiento negativo y una una y también la manifestación de nuestro sistema emocional es negativa y es repetitivo somos adictos a ese pensamiento obviamente que empezamos a formar lo que se conoce como un elemental artificial lo estamos creando nosotros ¿eh? entonces ese elemental artificial empieza a vibrar dentro de nuestro campo huevo luminoso en nuestro campo áurico ¿eh? y tiene cierta inteligencia esa inteligencia es hacerte que vos repitas el mismo pensamiento la misma emoción todo el tiempo que te hagas adicto a eso cada vez que vos agregas adrenalina cortisol epinefrina todo eso para sentir la bronca la angustia que te da es como el que le das un gran banquete ese egregor esa entidad va creciendo y va ganándote territorio entonces cada vez menos territorio de la conciencia más territorio del egregor que puede vivir contigo mucho tiempo hasta que en un momento está totalmente poseído por esa entidad que vos mismo creaste entonces cuando uno empieza a darse cuenta que esto es una entidad que yo he creado que yo soy el verdadero ser el observador y eso es lo observado lo puedo sacar y empiezo a observarlo el egregor y sé la estrategia del egregor obviamente me conoce si es un hijo mío y sabe de mis zonas vulnerables sé por donde se va a meter tengo que estar alerta y no entrar en el juego y en el relato de esta entidad cada vez que yo entro en el relato de la entidad obviamente le estoy dando de comer a ver lo hago más grande más grande más grande más grande y mi capacidad volitiva más pequeña más pequeña y mi conciencia también llega un momento que estoy totalmente poseído por eso mira Edgar yo tengo una foto tengo una foto que hemos sacado ahí en el templo donde a una persona se le ve el egregor pegadito acá como un pequeño homúnculo como un pequeño hombrecillo que está ahí y está un muchacho drogadito para que vos tengas idea de que hasta una cámara lo puede llegar a tomar imagínate la presencia que tiene que tener esa entidad y esto es real eso se da con el cigarrillo con el alcohol con todo tipo de adicciones que uno va construyendo un egregor que ahí uno lo va alimentando esto está bueno para poder verlo de una forma biológica como lo describimos con todo eso y ya lo conocemos pero también de una forma anatómica de una forma de una forma energética que también hay que verlo de ese lugar porque si no lo vamos a ver solamente el aspecto psicológico que es un trauma y nada más no es un pichón que tiene vida está ahí es palpable yo le digo a la gente póngale un nombre bautícelo para que se dé cuenta de que hay alguien que ya lo está observando que no puede operar ya como él quiere porque hoy es observado y esa es la forma que empezamos a disminuir su poder el observador recordamos modifica lo observado si yo mantengo ese observador consciente mi testigo viendo todos los relatos que él trae yo no le voy a abrir la puerta para que entre y me coma le digo bueno hoy te quedas afuera ya descubrí por donde querés meter por acá no por acá no por acá no le empiezo a matar de hambre el gardo y obviamente eso va perdiendo va perdiendo fuerza y yo voy ganando conciencia es todo un trabajo hermoso que hay que hacer pero bueno con conocimiento el gardo es importante comprender todo eso por ejemplo yo siempre recibí esa enseñanza por ejemplo en bar en bar que está también con una vibración bastante baja no conversar de proyectos nuevos empezar a hablar etcétera porque eso se van a desvanecer todo nada de eso se va a cumplir por el mismo lugar donde está con una frecuencia muy baja bueno fijate lo que pasa por ejemplo en una en una fiesta electrónica metálica donde se genera un aquelarre hay un agrego gigantesco como una personalidad como un pulpo que los tiene a todos ahí danzando danzando con droga con la locura que genera eso imagínate cuando salís de ahí y te llevas puesto eso no es lo mismo que vamos a cantar mantras o vas a una orquesta a la cámara a escuchar música no es lo mismo las jerarquías son diferentes yo no estoy hablando en contra de esto ni soy un pisabrote ni nada bueno cada uno pero no es lo mismo no es lo mismo por supuesto por supuesto hay que hay que comprender eso como 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 vamos perdiendo energía si al final por eso mismo también los niveles de depresión me imagino por bajos niveles de energía que finalmente van cayendo en una depresión muy fuerte hoy día hay muchos jóvenes con depresión que que se puede hacer al respecto el otro es pegado a veces yo veo veo que la parte terapéutica tengo que hacer un exorcismo sacarle sacarle las larvas esas hago un trabajo un exorcismo hago un trabajo psicomático donde le se le pegan al cuerpo etérico y duele cuando se lo sacas porque el cuerpo etérico forma parte del cuerpo físico pero hay veces que tenés que hacer un exorcismo y mandar esas energías al fuego o al agua o a la tierra y enterrarlas y sacarlas y obviamente después hay todo un trabajo en conducta que hay que hacerlo porque si vos haces el exorcismo sacarlas las larvas la persona no hace ningún cambio en conducta obviamente que se le van a pegar de nuevo a veces se llega al exorcismo al galgo que hay una práctica que se hace se hace muy como te puedo decir muy orgánicamente muy cuidado con mucho cuidado y se le libera de esas energías pero con la condición de que la persona haga su cambio en conducta correspondiente también he tenido cercanías de muertes más o menos repentinas de enfermedades de personas jóvenes y los padres quedan bastante destruidos al respecto ¿qué se puede plantear frente a todas las situaciones que hoy día parece que se están viendo más respecto a personas que van muriendo ¿cuál es tu visión al respecto? bueno ¿estás relacionado con el karma con la misma muerte física? ¿qué nos puedes decir al respecto? obviamente que todos tenemos un karma obviamente que todos tenemos un karma que son conductas que traemos de otras vidas ¿no? y eso está todo en un pequeño átomo llamado átomo nose un pequeño átomo que está en el lápiz del ventrículo izquierdo ahí está toda la información de nuestras vidas anteriores y se está sumando la información de esta vida uno trae un karma como una línea una línea que nos va llevando en ciertas circunstancias ahora por otro lado decimos no hay determinismo no hay determinismo porque si no si el karma ya está y yo tengo que regirme la ley gramática bueno no hago ningún esfuerzo porque ya está todo escrito ok pero sé que hay un karma ahora yo tengo el libre albedrío y puedo llegar a cambiar ese karma con acciones acármicas son acciones diferentes que empiezo a ganar territorio de conciencia entonces yo entiendo que hay cosas karmáticas pero eso determina mi vida no no la determina sino que hay tendencias ciertas tendencias a ciertas enfermedades o cosas ok yo sé que pero si yo cambio el rumbo de arquetipo en un arquetipo disfuncional ese karma se descarga totalmente ahora que pasa si yo cambio de arquetipo empiezo a crear un arquetipo más orgánico más funcional ese karma ya se disuelve entonces el salto cuántico de un arquetipo básico a un arquetipo creativo empieza a romper las cadenas karmáticas ¿cierto? y empiezo a crear un nuevo modelo de vida una nueva química interior un nuevo nivel de neurotransmisores que empiezan a operar un neuropéptido específico para un proceso de sanación tanto física emocional mental y espiritual entonces tenemos pensemos esto Edgardo la farmacopea más completa del universo la tenemos nosotros nuestra inteligencia todo lo que vos quieras imaginar que estás en una farmacia lo tenemos nosotros hay que saber mover esos recursos para poder sanarnos yo no puedo pretender sanarme con un pensamiento de odio a ver ¿cómo es eso? me quiero sanar pero odio esta vida odio lo que hago odio mi trabajo odio mi jefe entonces es una incongruencia ¿cierto? entonces tengo que empezar con un trabajo amoroso dentro nuestro entrar en un estado interior orgánico equilibrado y ese estado obviamente va a generar que la inteligencia opere el proceso sanador la autosanación se refiere a eso entrar en un estado interior de gracia ¿y dónde encuentro? es en mi corazón no pensando no pensando no razonando no es algo intelectual no es algo que tengo que comprender tengo que sentir en mi corazón que hay un nuevo horizonte un nuevo campo de vibración donde es mi hogar mi verdadero hogar y ahí empieza el proceso alquímico ¿no? ahí me visita la abundancia la coherencia el sentido de la vida se manifiestan mis talentos ese es el proceso alquímico de la sanación de la sanación cuántica y del cambio y fíjate una cosa importante que la dije ayer o anteayer creo en una charla para para España y se llama así Elgardo querido no desviar la energía no desviar la energía la inteligencia que nosotros tenemos es soberana si aparece un síntoma en nuestro cuerpo es productor de inteligencia es el esfuerzo que hace la existencia para venir a sanar aparece un síntoma una señal nos está diciendo en el lugar que aparece en el momento que aparece que hay que hacer algún cambio en el modelo que no estoy viendo como no lo vio a nivel emocional y mental bueno la inteligencia dice el último recurso es el síntoma entonces el síntoma es soberano me está indicando para dónde va la sanación ahora yo veo los nuevos sanadores una corriente enorme que empiezan a hacer pases mágicos pases mágicos sin hablar con la persona sin conocerla empieza ya la persona en una especie de psicosis intermenexta se grita chilla todo ese manipuleo que hace la energía se va por otro lado el esfuerzo que está haciendo la inteligencia por mostrar un síntoma clarísimo para que una persona que tenga entrenamiento lea la metáfora que trae y le enseñe los cambios que tiene que hacer no estos sanadores se la debían por otro lado entonces perdí el recurso perdí la inteligencia entonces esa energía desviada obviamente desvirtúa todo el proceso sanador inteligente que tiene nuestro ser entonces cuidado con eso insisto y me pongo pesado duro con esto porque hace 50 años que lo hago esto Edgardo y veo como se engaña mucha gente que disfrazan una enfermedad que se la tapa la enfermedad y obviamente después aparece con mayor virulencia y por ahí después es tarde no se puede jugar con la salud de la gente hay que tener conocimiento Edgardo de cómo funciona el cuerpo físico el cuerpo etérico el cuerpo emocional el cuerpo mental los cuerpos superiores la interrelación que tiene es muy complejo por eso la sanación holística o la sanación cuántica es un modelo que para mí es la nueva medicina que ha llegado a nosotros no se puede jugar con esto aprovecho el programa otra vez para decir cuidado por desviar la energía es decir cuando la persona entendió los cambios que tiene que hacer se hace medular en el proceso de sanación sabe que la persona es realmente el pilar de su proceso sanador el sanador lo acompaña a los cambios que tiene que hacer lo entendió empieza a hacer después si yo puedo hacer una una magnetización sacar un montón de cosas ayudarlo para que se disipe todo eso pero cuando la persona entendió los cambios que tiene que hacer se compromete en el cambio esa segunda parte recién es habilitada por el sanador para poder sacar un dolor porque ya la persona lo entendió ya la persona sabe el cambio pero no antes se ve está claro sí de hecho tú también hablas en uno de tus videos de un tumor por ejemplo y vas explicando que el tumor en el fondo es información y energía y cómo y es todo el proceso entre la cosa física y todo lo que tú estás planteando es eso es eso el tumor aparece como una señal para venir a sanar y según el lugar que tenga como se llama el tumor y todo eso trae aparejado una enseñanza enorme el sanador tiene que saber leerlo y decirle al paciente bueno acá apareció esto que usted tiene que hacer este cambio este cambio este cambio este cambio lo entendió entonces sí ahí puede aparecer un cirujano operarlo no estoy en absoluto alejado de la ciencia al contrario yo me yo también me adoctriné en una escuela científica y estudié los años que tuve que estudiar y tengo un nivel académico que me permite ver las cosas desde muchos espacios entonces está ahí el tumor ok pero qué es en lo esencial información energía de la mente de la persona en realidad el origen del tumor está en la mente pero acá está como elemento somático no lo negamos está ahí bueno que venga el cirujano que corte que haga lo que tiene que hacer perfecto que nos encargamos nosotros del modelo mental de los cambios por eso es una medicina complementaria no es una medicina alternativa porque alternativa significaría hace esto y no hagas lo otro no cada uno en su lugar y esto tiene que quedar bien claro no estamos alejados de la visión clásica en absoluto integramos por supuesto es un complemento y tú también hablas relacionado a lo mismo como un holograma cósmico que está todo como integrado también exacto exacto es un gran holograma imagínate empieza en esa esa visión que tengo ¿no? de una gran cinta una gran cinta inimaginable ¿ok? de dos dimensiones como marcaría el espacio de un de un proceso creativo ¿no? eso imagínate es inmarcesible no lo puedo enmarcar en mi conciencia lo que sería ese límite de un universo pero en esa faja que se llama horizonte de eventos ¿eh? o horizonte frontera en esa faja de dos dimensiones porque es una cinta está implícito una estructura tridimensional ¿cómo es un holograma? un holograma es una tarjeta bidimensional donde está inscrita toda una una proyección tridimensional cuando un rayo coherente lo atraviesa manifiesta esa pero es un holograma es decir ese primer holograma que sucedió hace millones de años se fue sucediendo cada vez holograma más complejo más complejo más complejo más complejo más complejo hasta terminar en este mundo que estamos viendo un holograma porque cuando estudiamos física de partículas nos damos cuenta que la sensación de masa que tienen las partículas es simplemente el rozamiento con un campo se llama campo de Higgs que cuando la onda cuando la onda toca el campo de Higgs le da como una sensación de masa pero no podemos hablar de masa como una partícula como materia es decir la materia no existe es un holograma en su modelo infinitisimal mucho más más pequeño cien mil veces más pequeño que un átomo estamos hablando de niveles increíbles eso es la música de partículas entonces nos damos cuenta que la realidad que vemos tan material no lo es no lo es y tenemos todos los sistemas perceptuales condicionados para tocar ver o leer y sentir un mundo material pero que nos sirve para nosotros los sanadores que el holograma se puede cambiar ¿por qué? porque si fuera tan físico tan real y tan imposible de cambiarlo bueno estaríamos condicionados y confinados en un mundo material que no se puede cambiar está ahí y punto y no es así es maleable es maleable y la conciencia lo puede lo puede transformar por eso los procesos de autosanación los procesos maravillosos de remisión espontánea de una enfermedad se deben a esos a entrar en ese en ese campo y tocar el holograma cósmico y transformarlo es una maravilla esto la belleza que sostiene yo no quiero hacerte abusar más de tu tiempo quizás para ir cerrando ¿qué le puedes decir o qué se puede plantear respecto para una nueva humanidad ¿qué le puedes decir a la mujer acuariana y al hombre acuariano? creo que la mujer acuariana es la que está tomando se está empoderando más ¿no? mira lo que yo viví en Chile lo que yo viví en 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 la maravilla que existe ahí realmente a mí me cambió la vida ¿no? porque uno a veces está como y servirá esto y quién lo escuchará y cuando y cuando vi esa masa ¿no? maravillosa de ocho mil personas que que tenían esa carita de de felicidad ¿viste? y esos ojitos ¿viste? que te atravesaban esas miradas y ver a mis compañeros y eso fue tan mágico tan mágico que ahí yo realmente sentí lo que es la mujer y el hombre acuariano es una experiencia vital vital la que yo vivía ahí ¿viste? a mí esa experiencia me cambió la vida ¿viste? Delgado me pareció algo fantástico que eso esté sucediendo entonces ¿qué qué explicarle a la mujer y al hombre acuariano? es que se conecten en su corazón que que ahí está ahí está la verdad y vamos a formar una tribu tan grande tan grande tan grande que esta corriente se va a expandir como una verdadera fragancia el hombre acuariano la mujer acuariano son personas que están viviendo una realidad desde su corazón ¿no? que esa es la confianza absoluta en esta en esta vida que tenemos ¿no? y que nos metamos y nos fundamos en nuestra alma en un abrazo enorme enorme esta humanidad a mí me enseñó tanto ¿no? la experiencia de Chile tanto tanto había tanta gente ese pueblo chileno que 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 estaba encendido ¿viste? se sentía la energía eso es eso es ese milagro ese milagro está sucediendo y va a suceder no hay vuelta atrás Edgardo hay que estar metido en este paradigma y agradecer eso una gratitud increíble que esto esté sucediendo en este momento es la gran esperanza que nos da esta este mágico momento Edgardo que bonito bueno voy a ya que estamos en el aire voy a decir en una primicia entonces a todas las amigas amigos que la octava versión del festival va a ser de MSA Festival va a ser en agosto del 2025 y que ya nuestra primera primer maestro presente ahí es nuestro querido amigo Guanajuán que va a estar nuevamente en Chile bueno para mí es un honor cuando me lo dijiste digo qué maravilla que esto nuevamente esté en el aire porque es realmente esos corazones vibrando es una señal tan grande tan grande la existencia del campo unificado que podemos crear este mundo que está dentro de nuestro gracias Edgardo gracias y la capacidad y la enorme entrega que tenés de seguir manteniendo esta ventana al mundo gracias realmente igual gracias a ti y no sé si quieres cerrar para este programa conversando en positivo lo que tú quieras bueno es eso es poder inspirarlo inspirar a la gente que se enciende esa llama del corazón y confíen absolutamente en la inteligencia en ustedes que no hay nada afuera que todo está dentro nuestro y que le den rienda suelta a esa creatividad que está dentro nuestro esperando ser habilitada y no mañana amigos es aquí ahora abrir el corazón y que esa maravilla como un tsunami sea y esa voluntad se manifieste aquí en la tierra y gracias 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 a todas las amigas amigos por estar ya nada más que decir Nahuan ya lo dijo todo conectarse al corazón muchas muchas gracias muchas muchas gracias a ti querido Nahuan y Añusta y felicitaciones por todo lo que realizan nos vemos pronto chau chau a todos quécera chau a todos chau a todos